Esto no es una dictadura. No sé si en el ánimo y en el deseo. Hay un manual de operas, porque ha habido resistencia. Bueno, pues sí, pero no estamos en una dictadura. Lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió ayer en la corte, sería imposible en una dictadura. ¿Por qué decir que es una dictadura contra una democracia? A ver, porque es lo que quieren instaurar. Las políticas que están implementando, a ver, están sometiendo a la oposición. Están atacando a adversarios, están atacando a comunicadores, por supuesto, y celebramos, porque nos damos cuenta que sí hay esperanza. Lo vimos el día de ayer con la Suprema Corte, pero a donde voy es que al final del día, quien está ahorita en Palacio Nacional, por supuesto que quiere instaurar una dictadura.